Muchas gracias, Geryan, Francis, y a toda la gente que ha estado con nosotros, y a toda la gente de las diferentes comunidades que nos escriben, que nos llaman, de las diferentes ciudades, desde Samaná, Puerto Plata, a propósito de la doctora Berlina Regalado, y toda la gente que desde el exterior, Arremberto, que también siempre están ahí muy pendientes de todo lo que hablamos y hacemos acá. Muchísimas gracias, de verdad, por esa manifestación de apoyo al espacio y a cada uno de nosotros. Quiero tratar, hablar de esta preocupación que hace varios meses hemos estado teniendo muchos ciudadanos en nuestro país, a nivel local, como medio, como comunicadores, sobre el aumento de los productos, de los precios, de la canasta básica, de la canasta familiar, señores. La manera alarmante en que han venido subiendo todos los productos que consumimos, productos y servicios que consumimos y que tenemos que gastar para poder suplir nuestras necesidades como ciudadanos, como familia. A propósito de la información que rinde el Banco Central, tenemos el título, hay muchachos, de que el precio de la canasta básica aumentó para el mes de julio. Tenemos el dato por acá. Para el mes de julio, señores, este es el dato. El precio de la canasta básica en nuestro país aumentó, el precio de la canasta básica en nuestro país aumentó, preste atención, a 38,419 pesos. Cuando escuchamos este dato, partiendo de que el sueldo mínimo en la República Dominicana es de 12,000, el y tanto, 10,000, 17,000, dependiendo del tipo de empresa, el nivel, si es una pequeña, mediana empresa, usted hace la comparación. ¿Cómo es posible que si el sueldo mínimo ronda entre los 10,000 o 12,000 pesos en nuestro país, usted tiene una información que rinde el Banco Central que la canasta básica anda en 38,000 pesos? Usted está en rojo desde que se levanta, desde que amanece el día. Es insostenible desde el punto de vista económico, familiar, el sustento de una pareja, de una familia que obtenga este salario, a menos que no tenga ingresos, o que deba de hacer cosas extras, hacer doble trabajo, un mayor esfuerzo, una mayor constante gasto o consumo de energía, trabajar más para tener o mínimamente cumplir con lo que nosotros necesitamos para suplir nuestras necesidades. Quiero presentar estas medidas que ha estado implementando el gobierno para, de alguna forma, calmar un poquito, que sea más sostenible, que no continúen aumentando, y que las familias puedan tener una mínima garantía de lo que perciben o lo que reciben como gasto y como ingresos y lo que tienen como gasto en nuestro país. Las medidas adicionales que se está tomando desde el Ministerio de Agricultura y que continuarán con el Banco Agrícola, el INDRI y el Instituto Agrario Dominicano, una serie de programas de beneficios de pequeños agricultores en todo el país. La ampliación del mercado de INESPRE a 20 mercados populares fijos, monitoreo y comunicación de los precios de los principales productos. Esta parte me preocupa porque entendemos este punto, muchachos, donde dice monitoreo y comunicación de los precios en los principales productos. Se entiende que no se ha estado haciendo el trabajo de supervisión, fiscalización, en lo que tiene que ver con los precios que establecen los supermercados, colmados y demás, desde instituciones como ProConsumidor que no han cumplido el rol de fiscalización y supervisión para esto que se da... El Estado lamentablemente en este periodo está dando visos de la mínima intervención en el libre mercado. La mínima intervención porque si permite que a pesar de los pesares se dé esta desproporcionabilidad de los precios, que tú lo ves hoy, tú puedes percibir que por una situación se genera un 15%, pero no el 100%, 600%, 700% a dredes. Por eso yo digo que la práctica de una especie de la mínima intervención del Estado en el mercado está afectando el bolsillo de la gente. Entonces, estas son de las iniciativas que el gobierno está planteando, que como expone Francis, y estoy diciendo acá, entendemos que no se ha estado haciendo de manera real desde las instituciones que tienen que ver con esto. 2.000 millones de pesos en facilidades a los procedimientos que tienen que ver con la importación. Señores, un dato. Ustedes saben en cuánto aumentó el flete, que esto es una de las cosas que más ha impactado. Para el 2020, un flete costaba 2.500 dólares. A la fecha, 13.500. Ustedes saben el impacto que tiene esto en los precios. Por último, lamentablemente, el lunes estaría hablando más de estos temas. Hoy, Francis... La semana lo toma también como un referente para cobrar el arancel y le cobra el 18% a los 13.000. Y esto es lo que ha tenido que ver con ese aumento que presenta el gobierno en las recaudaciones. Este es el aumento de los fletes, que se ve como que hay un mayor ingreso en lo que tiene que ver con las recaudaciones. Información que nos preguntaban, hoy, viernes 9, Inespre, si se quiere reinaugura o abre sus puertas para todo San Francisco de Macorís, en el local provincial. Esa en el local que tenemos acá, ahí cerca del estadio, Julián Javier. Está llegando el director de Inespre Nacional a su local. Ahí está la información. Inespre abre sus puertas y los precios, señores, están muy asequibles. También lo quería presentar, pero por cuestión de tiempo no podemos hacerlo. Aproveche esta oportunidad de comprar productos a buen precio para que usted por lo menos pueda sostener un poquito este gasto altamente exagerado que se tiene en los hogares dominicanos al momento. Que la gente los pueda adquirir. El que tiene menos, bueno, vaya ahí. Voy a pasar por allá, pero no hoy. La próxima semana a ver cómo andan los precios y la calidad. Mire, Luis Amparo dice, buenos días. Sí, tienen que estar presos y quitarle todo lo que han saqueado el país.